Señoras y señores, gracias por acompañarnos un día más. Es jueves 23 de julio de 2020 y aquí nos encontramos para acercarles la actualidad de San Fernando, centrados en temas muy destacados que repasamos ya en titulares. De Alba asegura que sin el dinero de Sánchez a Andalucía, los servicios públicos se verán afectados. Cavada recuerda la necesidad de garantizar más carga de trabajo para los astilleros de Navantia. Las obras del nuevo centro de Parkinson Bahía de Cádiz comenzarán en septiembre. Rojas critica el gasto irresponsable del remanente sin escuchar a la ciudadanía ni tampoco a la oposición. Ayer tuvo lugar la votadura en Navantia de uno de los últimos buques que se han construido en el astillero isleño. La alcaldesa de San Fernando se ha mostrado muy satisfecha porque la entrega ha sido conforme a lo estipulado y espera que se siga produciendo carga de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz. La alcaldesa de San Fernando ha expresado su satisfacción por la votadura de la primera de las corbetas construidas en los astilleros de San Fernando para la Marina Real Saudí, así como por el inicio de los trabajos de la quinta y última de ellas hace escasos días. Como ha destacado la primera Edil, como alcaldesa se siente orgullosa por la enorme eficiencia y por el grado de cumplimiento de este contrato. Entregamos la primera de ellas y volvemos a demostrar que en Navantia de San Fernando ese equipo humano importantísimo que conforman los trabajadores y trabajadoras saben hacer su trabajo, lo hacen bien y cumplen con cada uno de los proyectos y contratos en tiempo y forma. Cabada ha puesto de relieve la importancia de este contrato con Arabia Saudí que ha significado un enorme impulso al empleo en San Fernando. Este contrato que supone mucho para el empleo en San Fernando, en toda la Bahía de Cádiz, tanto para la industria principal como también para los auxiliares, significa no solamente en un tiempo de crisis derivada de la pandemia del COVID-19 un impulso importante para la generación de empleo y riqueza en nuestra ciudad y en el entorno, sino también la puesta en marcha de proyectos importantes como ese centro de training avanzado que ya se está desarrollando que va a suponer también poner un hito importante en nuestra ciudad, en Navantia, junto a Navantia Sistema, pues ahora la formación también naval. Hay que recordar que este contrato que alcanza un importe de 1,8 millones de euros supone una carga de trabajo global de alrededor 7 millones de horas que, traducido al empleo, alcanzan la cifra de 6.000 anualmente durante cinco años. De estos, más de 1.100 son de la propia plantilla, más de 1.800 empleados de contratas y más de 3.000 indirectos generados por otros suministradores. Serán más de 100 las empresas auxiliares que colaboren en el mismo. Por si esto fuera poco, la regidora ha puesto en relieve que, además de generar riqueza y empleo, este contrato ha permitido la puesta en marcha de proyectos tan importantes como el centro de training El Barco, un centro de formación naval y del mar que se ubicará en la localidad y que nace con el objetivo de potenciar el sector de la industria naval en la provincia. Junto a Navantia Sistema, este centro consolida San Fernando como punta de lanza de la industria naval de la mano de la innovación y la tecnología. De este mismo modo, Cavada recuerda que, asociada a este contrato de las corbetas, también se está desarrollando una importante inversión en el centro de La Carraca, que va a permitir una importante recuperación y puesta en uso del patrimonio. Pese a todo lo anterior, y el hito importante que supone esta votadura, la alcaldesa ha dejado claro que hay que pensar en el futuro de los astilleros de San Fernando y la Bahía de Cádiz. La concejal del Partido Popular, María José de Alba, ha sacado a relucir las cifras que el gobierno de Pedro Sánchez debe a Andalucía. De no cobrarse las cantidades que deben, podrían verse afectados los servicios públicos. La factura de la Junta de Andalucía en la lucha contra la pandemia tendrá un sobrecoste superior a los 900 millones de euros, de los que, a día de hoy, la Junta solo ha recibido 100 millones. El resto lo han soportado las arcas andaluzas a pulmón, reasignando partidas y ajustando presupuesto. Estos reajustes se sitúan en los 700 millones de euros. Así lo ha denunciado la concejal del Partido Popular de San Fernando, María José de Alba, denunciando lo que asegura una maniobra política del gobierno socialista y de Podemos hacia las autonomías en las que no forma parte del Ejecutivo. La factura que la Junta de Andalucía ha tenido que afrontar con respecto a la lucha contra la pandemia asciende a unos 900 millones de euros, quizás podemos decir hasta un poquito más de estos 900 millones de euros. Y de ello, la Junta de Andalucía podemos decir que hoy ha recibido solo unos 100 millones. Pese a la actitud de Sánchez, el gobierno de Juanma Moreno ha sido ágil y previsor a la hora de actuar. Prueba de esto es que desde la Junta de Andalucía se han movilizado recursos y cambiado prioridades, según ha asegurado María José de Alba. Y esos recursos han ido destinados, pues, 21 millones a subvenciones dirigidas a autónomos afectados por el paro, 25 millones a la contratación de 3.000 auxiliares de playa o 165 millones de euros para contratos de 19.000 desempleados a cargo del Plan Aire. Además, recuerda de Alba, Pedro Sánchez aún no ha abonado los 537 millones de IVA, dinero ya pagado por los andaluces en sus compras y que el gobierno de España ha retenido. No lo olvidemos y lo estamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo, los 537 millones de IVA, un dinero que ya hemos pagado los andaluces en las compras, en el consumo, y que, sin embargo, el gobierno de España tiene retenido y no ha devuelto a Andalucía como es su obligación. De Alba habla también de las políticas activas de empleo, asegurando que el gobierno de España también mantiene un débito millonario con la región. Podemos hablar de unos más de 200 millones al hablar de este concepto. Puntualiza que se da la circunstancia de que, además, una gran parte de las políticas que desarrolla la Junta de Andalucía se hace con el dinero que recibe del Estado. Finalmente, María José de Alba asegura que tan solo por los cuatro conceptos señalados, IVA, Fondo del Coronavirus, Políticas de Empleo y Financiación para Atender a los MENA, el gobierno de Pedro Sánchez debe Andalucía, 1.562 millones de euros. Ya les hablábamos esta misma semana sobre una cuestión muy concreta relacionada con el dinero del remanente de tesorería de 2019. ¿En qué se iba a gastar ese dinero? Pues bien, la formación de Podemos ha criticado de irresponsable que no se haya escuchado ni a la oposición ni tampoco a la ciudadanía para hacer el gasto del citado remanente. La portavoz de Podemos en San Fernando, Ana Rojas, ha mostrado el total desacuerdo de la formación con el anuncio del PSOE de llevar a pleno la aprobación de uso de 3,2 millones de euros del remanente sin contar con la participación de la ciudadanía. Aunque hay partidas que sí son necesarias para la formación, como las que se destinarían para mejorar el alcantarillado, dedicar un tercio de estos 3,2 millones a la adecuación de la playa de Camposoto resulta una irresponsabilidad. Para invertir en inversiones que no todas, por supuesto, estamos de acuerdo con ellas, sobre todo ese tercio que se pretende usar para el acondicionamiento de la playa, que supone una vez más, y en un momento tan delicado como el que vivimos, seguir invirtiendo en una playa en un momento en el que entendemos que no tienen esa necesidad, porque hay otras necesidades que son mucho más prioritarias en un momento de pandemia, como seguimos viviendo. Esta decisión unilateral del PSOE, secundado por Ciudadanos, llega en plenas negociaciones del pacto de reconstrucción, donde la propuesta del uso de esta cantidad del remanente forma parte de la propia negociación. Esta manera de tomar decisiones de manera unilateral, sin contar no solo con la participación ciudadana, sino para nada con la participación política, ya que estamos en plenas negociaciones del pacto de reconstrucción y, de hecho, estas cantidades que pretenden invertirse están puestas encima de la mesa en esas negociaciones. Aquí no se nos ha consultado nada, se han directamente estipulado ya y decidido los destinos que van a tener esas cantidades y se sigue dejando fuera a la oposición para poder siquiera participar y opinar en los usos y en los destinos de estas cantidades. Rojas también recuerda que está aprobado por unanimidad precisamente instar al Gobierno central poder hacer uso de ese dinero en la reconstrucción económica de la ciudad, con el que aún no hay acuerdo para saber si los ayuntamientos pueden hacer uso de los superávit y remanente o si tendrán que ponerlos a disposición de Hacienda. Y buenas noticias para el centro de Parkinson Bahía de Cádiz, porque las nuevas instalaciones, las obras de construcción, podrían comenzar en el mes de septiembre. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Asociación Parkinson Bahía de Cádiz, Lola Garzón, en la que la responsable de esta entidad asistencial le ha confirmado que la obra de construcción de las nuevas dependencias que se van a levantar en el suelo municipal cedido en Composoto van a comenzar en el mes de septiembre. En el marco del encuentro, Cavada también ha reafirmado el respaldo económico a esta actuación y ha informado de que en breve se va a firmar el convenio entre ambas partes con el que se oficia la aportación municipal para el inicio de la ejecución de este proyecto, que es un sueño para la ciudad, un sueño compartido por la ciudadanía y por la administración local desde hace años. La regidora insiste en que la construcción de un nuevo centro más moderno y ampliado en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento en Camposoto van a permitir mejorar la prestación del importante servicio que Parkinson Bahía de Cádiz ya presta de manera profesional y que da cobertura a toda la provincia, a las alrededor de 4.000 personas que se estima que sufre esta afección en Cádiz. En este sentido, resalta que este proyecto cuenta con la aportación para esta misma anualidad del Ayuntamiento y de la Diputación de Cádiz, cuya presidenta, Irene García, también comprometió la aportación para este mismo ejercicio. Por ese motivo, y aunque es un proyecto necesario y muy demandado, Cavada ha instado a la Junta de Andalucía a que cumpla con el compromiso que ya había asumido y confirme su apuesta económica con esta actuación que permitirá dar una mayor cobertura asistencial a muchas personas que lo necesitan. Tal y como ha informado en la reunión la regidora, lamentablemente la Junta no ha confirmado esta apuesta e incluso han conocido que Parkinson ha sido rechazada en la convocatoria de fondos para actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7 del impuesto sobre la renta de las personas físicas y que, a pesar de que ha presentado un recurso en febrero, aún no ha recibido respuesta ni se han cumplido los compromisos. Así las cosas. La alcaldesa ha remitido sendas cartas a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, con copia al presidente de la Junta de Andalucía, Juana Moreno, trasladándole la importancia de este proyecto y la necesaria colaboración en el del Gobierno regional. Hay que recordar que el futuro inmueble se contempla sobre una parcela de 1.300 metros cuadrados. Una vez materializado, podría atender a medio centenar de personas, además de dedicar estancia a la investigación e incluso un salón de actos con un aforo de 70 plazas. Será un centro pionero que reunirá las condiciones necesarias para ofrecer una mejor atención y que también generará más empleo en este sector. Izquierda Unida ha vuelto a criticar la falta de limpieza existente en la ciudad. Asegura que desde que tomara el control el Partido Socialista, nada ha cambiado en San Fernando. Izquierda Unida sigue trasladando la necesidad de trazar una estrategia para cambiar la imagen de la ciudad, asegurando que la ciudadanía sigue considerando que en términos generales la limpieza es deficiente y la ciudad sigue estando sucia y descuidada. La isla, asegura, es una ciudad única en el marco de la bahía al estar rodeada de parque natural, un valor turístico y generador de empleo. Puntualiza que es evidente que la limpieza sigue siendo una asignatura pendiente para el Gobierno local y como ejemplo cita la situación de los contenedores de basura, junto a un bien de interés cultural como los situados en el entorno de la Iglesia Mayor, de la falta de mantenimiento de los camiones de recogida de basura así como de los contenedores soterrados y de superficie, sin contar con las dudas que genera en la ciudadanía el funcionamiento de la recogida de enseres y muebles. Gonzalo Alías, coordinador de Izquierda Unida La Isla, ya avisó que el gesto de la alcaldesa para sumarse a las distintas redes de ciudades sostenibles o en el marco de la Agenda de 2030 es una simple foto si no se concreta en un listado de acciones de trabajo. Izquierda Unida ya advirtió que la Corporación Municipal se sumó a la foto sin que se exigiera un plan de acción concreto al Gobierno local. Igualmente, cuando se votó la nueva aplica de limpieza, Izquierda Unida solicitó a la Corporación que se fiscalizara el contrato saliente, cosa que finalmente no hicieron los partidos con representación en el Pleno. Entre otros temas, es necesario, asegura Gonzalo Alías, de poner fecha para la puesta en marcha del cada vez menos nuevo Punto Limpio de Camposoto. Además, quiere que se informe a través de paneles explicativos sobre la obligación de participar en la ciudad sostenible que queremos para la isla. Y estos son otros asuntos de interés que nos deja la jornada de este jueves. El Ayuntamiento avanza en su objetivo de potenciar los espacios productivos de San Fernando y esta semana va a dar un paso trascendental en el polígono industrial de Fadricas con la puesta en marcha por parte de la empresa de suelo isleña ESISA de la venta de las parcelas que van a convertir estas instalaciones en un parque empresarial atractivo y con muchas empresas. La delegada de Desarrollo Urbano y presidenta de ESISA explicaba que esta semana se celebraba el Consejo de Administración de este ente público en el que se ha decidido por unanimidad dar el paso de sacar a la venta la totalidad de las parcelas. En concreto se tratan de 12 parcelas que suman entre todas un total de 28.584 metros cuadrados y que salen a la venta en subasta pública libre y abierta. 12 parcelas que vamos a sacar a venta y que además estamos trabajando en el expediente para publicar en la plataforma del Estado esta semana daremos un plazo hasta el día 7 de septiembre parcelas que además hemos tenido numerosos empresarios que han venido y han querido comprarla pero que queríamos sacarla de forma transparente empresarios que están interesados tanto en parcelas de cabecera como en parcelas además que están tanto en la orilla de Fádricas 1 como ya en otras zonas por lo tanto hay una pluralidad de empresarios que quisieran llegar a ofertar estas empresas estas parcelas y por ello lo que queremos es sacar un suelo con todas las garantías para que se pueda hacer efectivo. El expediente para iniciar el proceso de subasta de estos suelos en desarrollo se va a publicar en estos días y el plazo de presentación de oferta la más ventajosa de las cuales será la adjudicataria en cada uno de los casos será hasta el 7 de septiembre. La publicación se realizará en el perfil del contratante del Consejo de Administración de SISA alojada en la plataforma de contratación del sector público y además se publicará en la web de SISA y en el tablón de anuncios. La delegada ha resaltado que durante estos meses muchas empresas ya han mostrado su interés por estos suelos productivos. Para que vaya acompañado la iniciativa privada de esa iniciativa pública que hemos estado trabajando durante estos años y que pronto en el mes de septiembre podamos tener suelo ya en venta con empresas que quieran poder llegar a desarrollar su actividad y poner en carga este suelo tan importante industrial y económico de la ciudad de San Fernando. Marquez también ha resaltado que la potenciación de este espacio productivo es un objetivo fundamental del gobierno municipal y ha puesto de relieve que todo parte de una estrategia pensada desde el inicio y ha sido posible gracias a un trabajo serio, concienzudo y muy planificado en el tiempo. Para poder poner en carga esos 170.000 metros cuadrados de suelo económico tan próximo como decíamos a la ciudad y en una ciudad que necesita además de poder generar ese empleo tan importante y además con una clara y firme y contundente decisión de vincular ese suelo como decíamos a un polígono industrial completo sin diferenciación fádricas unifadricas dos sino fádricas en total eliminando cada obstáculo que nos encontrábamos como por ejemplo ese monolito que teníamos en medio de la carretera que generaba además un problema de tráfico importante para algo que queríamos desarrollar y con esos pasos firmes llegamos además con un polígono con electrificación desde el mes de mayo con un polígono además con todas las actuaciones realizadas que se puede llegar a pasear por él ya con la iluminación del servicio de alumbrado público también puesta en marcha. También ha puesto de relieve que en Fádrica se ubican las instalaciones de los nuevos centros logísticos para los servicios de recogida de residuo y limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines que están ya terminados y pronto entrarán en su uso. Estos centros contarán con un nuevo espacio para albergar acciones formativas de todos los ámbitos en el polígono Fádricas 2. Se trata de un aula polivalente de 83 metros y estará completamente equipado. Ya está en contrataciones la licitación del proyecto para la transformación urbana de la calle Ferrocarril que cuenta con 800.000 euros de presupuesto y que en las cuentas recientemente aprobadas se incluye otra partida de 180.000. Por último la delegada reseña la importancia de la buena ubicación de este polígono perfectamente conectado con el centro y que gracias a los fondos europeos también va a contar con un nuevo parque que potenciar el paisaje urbano y que servirá para mejorar y hacer más verde y funcional el polígono de Fádricas. Y es momento de conocer el tiempo que nos espera en la ciudad de San Fernando vamos a tener sol y temperaturas máximas de 30 grados las mínimas serán de 23 en cuanto a los vientos serán del sur y en el resto de España este es el tiempo que nos espera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este viernes descienden las temperaturas máximas como podemos comprobar en toda la mitad norte de color azul también en el Levante al igual que en las Islas Baleares aunque seguiremos hablando de calor especialmente en el suroeste de la península un descenso de las temperaturas en la mitad norte que durará solo 24 horas porque como podemos comprobar subirán otra vez las temperaturas especialmente en el este de Castilla y León en Euskadi en Navarra y en La Rioja de cara a las próximas horas seguiremos con las altas presiones con tiempo anticiclónico con esa baja relativa que se va desgastando aunque todavía nos dejará chubascos acompañados de tormenta en el noreste de la península por lo pronto amaneceremos con tiempo estable y seco en gran parte de la península el viernes por la mañana con alguna precipitación en el Cantábrico y sobre todo con esos chaparrones tormentosos en el Pirineo Catalán que nos dejarán 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora también acompañados en de granizo y en cuanto a los archipiélagos ambiente soleado en las islas Baleares y nubes y claros en las islas Canarias con alguna precipitación débil en la cara norte de las islas más montañosas de cara a la tarde se irá formando nubosidad de evolución en puntos del interior persistirán esos chaparrones tormentosos localmente intensos como decimos en el Pirineo Catalán también alguna tormenta aislada en el sur de la Ibérica y también en las sierras de Andalucía en el resto de la península tiempo estable y seco en cuanto a las temperaturas como decimos descienden en la mitad norte de cara a este viernes valores suaves en el Cantábrico 25 de máxima por ejemplo en Oviedo también 26 en Bilbao alrededor de los 33 grados de máxima en Urense 34 en Zaragoza calor en la capital con esos 36 grados pero sobre todo en el suroeste peninsular tanto en el Valle del Tajo Guadiene y Guadalquivir con esa máxima de 37 grados en Cáceres 38 en Bajoz 40 en Sevilla en torno a los 34 grados en Palma y temperaturas elevadas también en las Islas Canarias con 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y 24 en las Palmas de Gran Canaria nada más por nuestra parte como siempre si quieren más información consulten en nuestra página web con esta última información nosotros nos vamos a marchar deseándoles que pasen una feliz jornada mañana tienen una nueva cita con todos nosotros a partir de esta misma hora hasta entonces que descansen y lo pasen bien hasta mañana nos vemos en la próxima Gracias.